Hola a todos, hoy vamos a hacer unas patatas en ajo pollo con almejas, muy buenas y muy fáciles, ya veréis. Troceamos las patatas y las ponemos para que se vayan cociendo. Al kilo y medio de patatas le hemos puesto un litro y medio de agua y sal a gusto de cada uno, lo dejaremos hasta que las patatas estén blandas. De los 4 ajos que teníamos, hemos hecho rodajitas 3, los freímos para después echárselos a las patatas. Cuando tenemos los ajos dorados, no tienen que estar muy fritos, se los ponemos a las patatas que ya están cocidas. En los 100 ml de aceite que hemos utilizado para freír los 3 dientes de ajo laminado, ahora freiremos 3 rodajitas de pan, un ajo gordo entero y 75 gramos de almendras con piel y todo. Cuando tenemos el pan, las almendras y el ajo frito, después lo trituramos para echárselo a las patatas. También echaremos el aceite de haber frito todos los ingredientes, previamente colados. Para triturarlo es conveniente poner un chorrito de agua. Después de poner la picada, echaremos las almejas. Y hay que tener en cuenta que una vez que ponemos la picada, es muy fácil que se pegue, porque el caldo se espesa mucho. Con lo cual dejaremos unos minutitos para que las almejas se abran y ya estará listo. Nuestras patatas en ajo pollo con almejas terminadas. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros.